Música Muy buenas gente, soy Mine Y bueno, hoy os traigo otro juego indie free de terror llamado Shadow Es un juego que la verdad no está nada mal Encarnamos a un tipo que sufre un accidente Y bueno, pues cae en coma, el tipo cae en coma Y aparece en este mundo, en este panorama, en este paisaje, en un lugar Y bueno, pues tiene que recolectar o recopilar o recoger 12 esferas Todo esto acompañado de un tipo llamado Shadow Que es como si dijéramos el Slenderman de este juego Que es el que te va a impedir coleccionarlas o recopilarlas Y bueno, pues vamos a echar un ratete, ¿no? A ver qué tal el juego Este juego lo jugué en la versión alfa Ahora está, esto es una demo Ya que al principio habéis visto que ponía que solo había dos niveles Cuando esté el juego completo habrá unos seis Y bueno, pues ya deciros que ha cambiado bastante desde el alfa hasta ahora Bueno, lógicamente, si no, pues vaya mierda Y bueno, pues es a recoleccionar 12 esferas mágicas Que supuestamente te harán despertarte, ¿no? Desde el coma Y bueno, a ver, no tiene buena pinta, ¿no? Gráficamente está bastante conseguido Está en periodo de ir metiendo las actualizaciones y tal y igual O sea que podéis encontrar algún bug que otro Como es el de atravesar árboles Y a ver, a ver, el shadow o este no sé cómo se aparecerá Solo lo vi en el alfa y era un poquitín cutre Por eso no hice gameplay Y bueno, pues a ver cómo se aparece aquí A ver, las dos esferas A ver si damos con ella rápidamente, ¿no? Uy, este tipo no corre nada, ¿eh? Va pisando huevos A ver si... O salgo por aquí Una esferita Tenemos una nada más Joder, pues son 12 A ver si damos con ellas No puedo saltar ni correr Error Error del juego No poder correr, tío ¿Cómo en un juego de terror no puedes correr? Y saltar tampoco Bueno Uy, uy, uy He escuchado un movimiento raro, ¿no? No sé si andará por aquí el shadow Voy a meter dos hostia que le voy a quitar la tontería Ay, hay una esfera Uy, qué sensibilidad tiene esto No sé si aparecerá en el screen como en la mayoría de los juegos que hay hoy en día ya de terror Uy, qué guapa está la esfera en realidad, ¿eh? Tiene un efecto bastante bonico Ya llevo dos Me quedan doce A ver si somos capaces de llegar a doce Sin que el shadow o este nos joda el ojete Que tiene pinta de que va a ser complicadete, ¿eh? Así que A ver A ver qué pasa aquí Esto es Un jodido laberinto porque es que no Es todo igual, tío Es un panorama muy parecido totalmente todo el rato Esto parece que es un camino bastante Poco Distinguido del otro lugar Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Estamos aquí en coma Hostia, joder No, no está, no está No, no, no está No está Tampoco tengo ganas de que esté A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he metido las esferas por el ojete Joder, tío, pero sí Vamos a ver Si me Si es que he cogido ahí la última esfera Que Guadalo que estoy andando en círculos Hostia Joder Y desaparece ¡Ole tu pollo! ¡Ah! ¿Qué ponía? No me ha dado tiempo a verlo Oh my god, pues No me lo esperaba para nada, tío ¿Qué más rollo? Ahí hay otra esfera Y hay una cacica Muy bonita Vamos a entrar a robarle, ¿no? Tiene una katana Para reventar el ojete Alzado Vamos a explorar un poco la casa No creo que podamos entrar ni de co... ¡Ay, no podemos! Ahora que esto a lo mejor son lugares Que el tío tiene en su mente, ¿no? Porque recordad que estamos en coma A lo mejor es su casa, ¿no? Y se la imagina y tal Te da que pensar este juego, en realidad, ¿eh? ¿Qué pasa cuando estás en coma? Puede que pase esto No creo, ¿no? Y a ver A ver, a ver, a ver Llevo tres De doce, joder Que no veas, macho, si me queda La música Está tocando la moral y los cojones un poco Ay, 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 ay Una bolita Una esferita Esferita para mi Para mi body No parece haber ninguna por aquí, tío Es que estoy campo otra vez Que es una puta mierda en este juego Ir campo otra vez Porque es seguir el camino Y cuando veas algo que destaque Como era la casa o como ahí Que veis unas Unas cajas, pues siempre hay una esfera Es típico de Slender En el Slenderman pues tú vas Por el camino te encuentras un coche Y sabes que ahí va a haber una nota Ah no, es heno Es heno para caballos A ver por aquí, vamos a seguir el caminete Digamos 4 Nos queda el triple Ahí los sonedetes Que cojonantes Da más cosica el tema del sonido Que el tema visual Lo que suele suceder en estos juegos Te podrías correr un poco Me cago en tu puta madre Sal de tu casa y corre de vez en cuando Vete a pasearte un poquito por ahí Corre un poco Porque es que vas pisando Cojones Pero vaya Ahí hay una No sé ni como la he visto Es que son muchos caminos Oh, ah ¿Esto qué es? Es un puerto, no Pues la verdad es que hay bastantes lugares Así Rar unos en este juego El Saddus ha aparecido una vez Y ya no aparece más Por el hecho Que feo eres tío Bastante Bastante miedo das tú Como para acercarme yo Y allí hay otra esfera No me jodas la vida Que me la has quitado Que me la has quitado Joder tío El sonido me ha acojonado He escuchado antes el sonido Que verlo a él Que camino tomar Que decisión tomar Para dónde ir Ay, allí hay una Pues para allá Con esta llevaré siete Conseguiremos las dos esferas Lo veremos en el próximo vídeo De Demine No, hombre Morir o vivir Esa es la cuestión Con cuestión ¿Cómo atravieso árboles? En realidad puede ir todo Todo recto Que los árboles No me hacen nada, ¿no? Puede que se haya Un puto fantasma también, ¿no? De ahí que atraviese todo Simplemente es un bug De la hostia A ver O me estoy metiendo ya Además Ah, mira, allí hay uno Llevo Con este Que voy a coger Ocho Me quedan cuatro Me queda la mitad Que llevo Uy Casi, ¿eh? Me queda la mitad Me queda la mitad Me queda la mitad Me queda la mitad A ver si veo una jodida esfera Por ahí What? Esto es un cementerio, ¿no? Hay tumbas Y tal y cual Hay una esfera también Uy, qué guay Ya llevo nueve Me quedan cuatro Recuerdo que son doce Y bueno, pues Joder Joder, la putica La puta música Joder Que querervos de mí Yo no ser nadie Vamos a ir por aquí La música es bastante rayante Tío Tío, tío Tío Le dan tres Por aquí ya he venido Esta fue de las primeras que cogí Oh my god, los vellos de putas ¡Está ahí! ¿Es eso? No se si es eso de ahí o... Míralo tío, que más rollo eh Míralo, ah no, no, me... Que más rollo da tío Ay 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 que me mata, que me mata con las tonterías y me va a matar y todo Pero no ve que más rollo que da eh Que vayas tú un día por la noche al servicio a mear ¿no? Y te encuentres a esta mitad del pasillo Pues... Te meas encima ¿no? Otra vez la caza no, yo no quiero ir para la casa No, 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 no quiero ir para la casa Uy que está ahí tío Es que no... Joder... No... No tío, no No me jodas tío, que yo colecciono esferas No, me voy a quedar en coma toda mi puta vida Pues bueno, espero que os haya gustado Un juego entretenido Para echar un ratete y tal, no está nada mal Dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, 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 no